Hola de nuevo, nada, pues he estado cortando y fijaros la cantidad de listones, sobre todo de esos mazacotes gordos, los que tenían tantos nudos, ¿os acordáis? Fijaros la cantidad de listones que me han salido para hacer palas, o sea, brutal. Y además, con esa beta perpendicular, estupendos de beta, súper secos, increíble, me han salido un montón. Pero un montón, un montón. Cortando con la pequeñita sierra de cinta que tengo, pues ahí les tengo. Lo más es que suena hasta bonito cuando tintinean, así que ya os digo, es una madera súper vieja. De una puerta sacada de pino, de pino de Soria, de más o menos de los años 40, del siglo pasado. Así que bueno, seca, seca, tiene que estar súper seca. Venga, hasta luego. ¡Venga!